Luego del apretado triunfo de Gennady Golovkin en contra de Daniel Jacobs, Tom Loeffler, manager de Golovkin, aseguró que las negociaciones para una pelea entre Triple G y Canelo continúan. También afirmó que no había un obstáculo que impida que la pelea se lleve a cabo este mismo año. Por su parte, Billy Joe Saunders, campeón de la OMB, ha puesto un ultimátum al casajo y le ha dicho que tiene hasta el viernes para firmar el contrato para una pelea de unificación. Los números de pago por evento, por cierto, de Triple G Jacobs indican que hubo alrededor de 170 mil. Y hablando de obstáculos, ¿qué no hay un obstáculo en el camino, Julio, por ahí pendiente? Pues sí, primeramente tiene que ganar el Canelo a Julio. Definitivamente no pueden anunciar la pelea porque es una falta de respeto, pero ya sabes cómo se dan aquí las cosas. Bueno, y David... Pero a ver, Julio, Bernardo, perdón. Pero, Bernardo, sí, primero tiene que ganarle el Canelo a Julio, correcto, para que se haga la Golovkin frente al Canelo. Pero no tiene primero que ganarle Golovkin bien a Daniel Jacobs, pregunto yo. Sí, la verdad sí. ¿No merece esa pelea una revancha directa por cómo fue el combate? Y por los estilos quizá no se den, porque ya hemos visto cómo cuando una pelea es complicada, pues la situación no se da para la revancha. Lo hemos visto con el Chocolatito González, que perdió quizá de manera injusta en contra de Sorrun Binsay, y ahora pide a gritos la revancha, algo que no le otorgó ni al Gallo Estrada, ni a Cuadras. ¿Tú cómo viste a Gennari Golovkin en contra del daño que Jacob? Mira, con todo respeto tú, Bernardo, tú sabes que Golovkin es una gran persona, es un gran campeón, pero esta vez yo lo vi perder, con todo respeto. Yo vi a un Golovkin, lo vi lento, lo vi fuera de distancia, nunca ajustó, solamente la pura caída, que no fue tan espectacular, pero de ahí para el Real tú, Bernardo, vi a un Golovkin fuera de distancia, lo vi lento, lo vi pesado, cansado, no sé, no sé qué le pasó, ahora yo no sé, Julio, yo no sé, Julio Bernardo, si finalmente esto lo que hizo fue provocar que la gente del Canelo y el propio Oscar de la Hoya dijeran, es el momento de enfrentar a Golovkin, vamos a enfrentar a Golovkin ahora, ahora, también yo entiendo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el boxeo es una cuestión de estilos, tampoco el Canelo ni Chávez Jr. tienen Bernardo lo que tiene Daniel Jacob para hacer ver mal como lo hizo realmente, nos bajó de un pedestal, nos bajó del cielo a Gennady Golovkin, Golovkin fue un mortal, hace una semana y media en el Madison Square Garden, realmente mostró para mí que no tiene las condiciones hoy en día para estar entre los tres mejores boxeadores del mundo, libra por libra, el récord que tiene es muy respetable, la pegada también, pero el estilo de Jacob lo hizo ver mal, muy mal. Y David, no es la primera vez que lo vemos, lo acabamos de observar también con el combate entre Kovalev y Ward, lo mismo, hay estilos que simple y sencillamente no se dan para otros estilos, y es lo que vimos, para mí lo más sorprendente de Gennady Golovkin hace semana y media en el Madison Square Garden, fue su poca capacidad de ajustar, y eso es lo preocupante porque no todos los peleadores van a venir hacia ti, no todos los peleadores van a estar frente a ti para poder noquear, y es lo que vimos, esa racha de 23 knockouts acabó por la capacidad técnica de Daniel Jacobs, que tampoco es un fuera de serie, pero sí tiene el estilo que se le puede complicar. Ahora, Julio, a ti te pregunto, en caso de hacerse el combate, ya tomando en cuenta que es una falta de respeto, virar fácilmente que va a ganar a tu hijo, porque no va a ser así, es una guerra la que nos espera el 6 de mayo entre Chávez Jr. y Canelo. Bueno, suponiendo que el Canelo le gane Julio. Por eso, pero se hablaba de que antes Golovkin era un súper favorito para vencer al Canelo, hoy, ¿cómo la ves? No, veo una pelea muy pareja, inclusive veo a favorito al Canelo, a como lo vi a Golovkin, la verdad, lo vi muy limitado tú, Bernardo, con todo respeto. Pero a ver, a ver, a Julio, Julio, pero espera un momentito, Julio, a ver, a ver, Julio, perdóname, Canelo no tiene el estilo de Daniel Jacobs, Canelo no puede hacer lo que hizo Jacobs en el Madison Square Garden. ¿Qué fue lo que hizo Jacobs? Dime, ¿qué fue lo que hizo? No hizo nada, nomás hizo boxear, caminar, fue todo lo que hizo. O sea, ahí, ahí lo que... A ver, Julio, ¿cambió? No, no, déjame decirlo. Perdóname, Julio, entonces, entonces, perdóname, le ganó... Al que le faltó, David, con todo respeto, fue a este, a Golovkin, no supo ajustar, no supo tapar las salidas, o sea, se vio muy limitado, se vio lento. Pero yo le doy un... A ver, pero Julio, yo le quiero dar un reconocimiento a Jacobs. Para mí, por ejemplo, Jacobs, tú dices que no ajustó Golovkin, correcto, y Bernardo también dice lo mismo, y es verdad, después de la caída que tuvo Jacobs, Jacobs sí ajustó en la pelea, yo lo vi cambiar de guardias de izquierda a derecha, lo vi tirar golpes, utilizar el jab, moverse por el cuailátero. Él peleó de acuerdo con las facultades que tiene. Y por eso... Sí vi muy arcaico, muy bizantino, el boxeo de Gennady Golovkin. Es lo que está... Que realmente, no sé si nosotros... Sí, sí, estoy de acuerdo. No sé si nosotros nos hicimos un cuento que no existe. Es un pegador. Es un hombre con una gran, gran pegada, pero hasta ahí nada más. Boxísticamente hablando, no tiene muchas condiciones el kazajo. Pero David, ¿cómo fue el primer pegador en la historia en ser un hombre que va hacia el frente, a ser un hombre que sabe cortar el ring, siempre y cuando el rival esté ahí? Bueno, vamos a hablar de otro nivel de boxeo, porque lo mostrado por Jorge Linares, este fin de semana, repitiéndole la dosis a Anthony Krola en Manchester, Inglaterra, fue espectacular. El niño de oro, que tiene una técnica depurada, velocidad de manos impresionante, un uppercut de derecha muy fuerte, que inclusive puso en la lona en el séptimo round al británico. Una técnica muy depurada, Julio. Lo único que para él queda en duda cuando vemos ese uppercut, es la quijada. Sus tres derrotas han llegado por la vía del cloroformo, y si algo no se puede enseñar en el boxeo, es el aguante. Entonces, ahora lo que queda para Jorge Linares, Julio, es un combate en contra de Mikey García, que se apetece como uno entre dos boxeadores con técnica, pegada, pero con Mikey García, uno de esos golpes puede acabar la noche. Sí, va a ser una pelea complicada, y bueno, sería una pelea complicada, una pelea difícil para los dos, porque Linares tiene muy buen boxeo, boxeo a sobre piernas, muy rápido, pero Mikey García es un peleadorazo para mí, con todo respeto, pero vamos a ver de qué cuero son los más correas. A ti, David, ¿cómo se te antoja? Yo soy con Mikey, ¿eh? No, me parece que es una buena pelea, de acuerdo, el venezolano ha mostrado condiciones importantes a lo largo de su carrera, ha logrado superarse, pero me parece a mí que lo que vimos, sobre todo la última actuación de Mikey García, cuando le ganó a este boxeador montenegrino, que tampoco nos da una credencial, tampoco nos da un parámetro realmente para medir al Mikey García totalmente, pero yo creo que Mikey ha demostrado que el tiempo que tuvo de inactividad por problemas de promoción han quedado resueltos, sabemos cómo es Mikey García, un tipo ordenado, disciplinado, trabajador, inteligente, ve bien el boxeo, yo creo que Mikey García hoy en día le gana a Jorge Linares, no sin pasar, no en una noche de día de campo, pero creo que Mikey García sería favorito. Sí, y lo que vemos con Mikey García, que además, no solamente en lo boxístico está recuperando lo que perdió en ese tiempo perdido, ¿no?, sino también en cuanto a poder de negociación, porque ahorita tiene ofertas en la mesa de Golden Boy Promotions, de Al Heyman, de Ringstar, de todo mundo que quiere hacerse de los servicios de Mikey García, y Julio, no hay nada mejor que tener el poder de decisión en este deporte. Sí, y más lo que le pasó, yo ya tuve una experiencia con Boar, entonces ahora creo que debe tomar la decisión mejor y correcta. Bueno, momento de tomar nuestra primera pausa aquí en A los Golpes, regresamos con...